Yo siento presión en las costillas, mi cuello en la cuerda, mi peso en la silla rodeado de mierda Tú decides si tensarla más o dejar que me vaya, todo falla, mira por ti que yo en el que pierda Pensando en dar el golpe perfecto tronca, de darle tanta vuelta se ha acabado pasado de rosca Buscando gresca, maderas puestas con mi roca, calla la boca, con buena cara y que siga la fiesta Y mierda es esta, CH-Click no te confundas, desde el Benjamín Palace, pues es siniestros en rotonda Se elegancia en cada corte, como Coca de Colombia, como el niño rana 038 en tu ventana, cien mil historias, no pilláis ni la mitad, primo escribo dolor Porque dolor es lo que vivo y no, me compares con tu pulsite farol 038 récord y B-Walls en cada bombo, traí lo rompo, en los cascos mis compadres Los reales, los de sangre, los que parten desde hace Tengo la guiada pa' follarme a tu grupito, 17 primo, cantera del 95 Y yo, no, no olvides que no olvido, perdona si lo jodo, devuelvo lo que pido A la buena lo que quieras, a la mala la liamos Y he visto pelis de zombies por las calles de mi barrio MFS Warrior Lo mejor de mi distrito, si hablas gratis se te cierra el pico Grábate los chicos, lo mantengo y lo complico Sonrío por compromiso, gritando por dentro mientras floto en el silencio Pirámides en beneficios, drogas y sida en la parte de atrás de mi edificio Nada mata más que el vicio Puesto hasta arriba para ver si lleno este vacío Dándome calor mientras quemo mis recuerdos Los buenos tiempos ya no llegan pero me acostumbro Tirado en la curva la vida se pasa lenta Después del sol que quema siempre viene la tormenta Fichando de lejos por si el azul se refleja Pagando a tocateja las lágrimas de mi vieja Tú lo coges o lo dejas Pero deja de darle vueltas que ya llevo un par de hojas Tu punto de mira entre mis cejas Esa quiada que te gastas, pring, conmigo la relajas Se quejo de ver como callo lo que hablas Que te joye este niñato que ni la salió la barba Pagando mi muerte a cinco el gramo Se están haciendo la trece mientras te llaman hermano No me des la mano, no, no quiero tu ayuda Esquivando Judas, sabemos de quién fiarnos Yo Ah, ah, ya eche clic primo Ah, esto es love Ah, ah, yo, yo Ah, estoy chupando más banquillo que portillo Y yo, dándole vueltas y vueltas y no me callo Pagando el CD que escuchas con sangre en los callos Viviendo calle, pagando todos mis fallos Chupando más banquillo que portillo Te están dando el tirón de bolso, dos follan, bravo, murillo Viviendo calle, corriendo millas Te doy cera sin hablar de pibas Ven y lo pillas, eh Ven y lo pillas, eh Ven y lo pillas, eh Ven y lo pillas sea